Estas imágenes dejan en evidencia los instantes complicados que vivieron familias en la zona de Veracruz de Corredores debido a las lluvias de las últimas horas. Ellos piden colaboración a las autoridades municipales para evitar este tipo de situaciones que ponen en riesgo a las personas que viven en esta zona y que enfrentan este panorama cada vez que llueve. La draga que mandaron de la municipalidad a arreglar la quebrada le hizo el dique, pero se ha crecido tanto que se ha estado llevando el dique. Yo digo que unas tres, cuatro veces que se quebrada llena como ayer se lleva el dique. Lo que estamos necesitando aquí es que por favor nos manden unas alcantarillas grandes que hay pedidas para asimilar un poco el puente y porque del otro lado donde yo vivo hay dos madres que tienen chiquitas, están pequeños. Y ahí cuando se llueve esa quebrada llueve demasiado y ahí no hay ni paso ni para allá ni para acá. Uno llama a la ambulancia y la ambulancia no puede cruzar ni para allá ni para acá. En este momento vengo a ver cómo paso mi esposa que anda en San Jorge retirando leche, anda con las dos niñas, una niña de nueve meses, la niña de doce años. Y ya y esto es, la municipalidad llegó y nos dijo ocho días estamos poniendo las alcantarillas, pero hace tres meses casi. Estamos preocupados con esto, tenemos adultos mayores allá adentro también. Con un aproximado de ocho a nueve familias, con una aproximación de cuatro miembros por familia. Tenemos aquí, a este lado tenemos cuatro niños que vienen a la escuela. El otro año ya estamos más porque vienen dos niños más de nuevo. ¿Y adultos mayores? Sí. Y adultos mayores, mi suegra es un adulto mayor. Bastante porque imagínense, la mamá ahorita se crece la quebrada y ya uno puede salir de aquí. ¿Y qué piensan hacer ustedes? Ya hay nada de esperar, ¿qué será? No podemos hacer nada. También en corredores, el Puente Amarillo en Coto 47 quedó así tras la cantidad de lluvia que cayó. En este punto, los cuerpos de emergencia atendieron una situación con dos perros, quienes como se ven en la foto, quedaron atrapados tras subir el nivel del agua. Según el cuerpo de bomberos, los animales lograron salir por sus propios medios. Esa, una llamada, vía telefónica, nos informan sobre dos caninos atrapados en las orillas del río, el Puente Amarillo. A la hora de la llegada de la unidad, los mismos salieron por sus propios medios. Sí, correcto, los mismos, como que al caer la lluvia, intentaron esperar que descampara, tal vez que bajara el nivel del agua y tratar de cruzar al otro lado del puente. Quedaron atrapados y pensamos que nadaron hacia la orilla del río y lograron salir por sus propios medios. Una realidad que siguen viviendo estos habitantes de la zona sur, quienes esperan la ayuda de las autoridades correspondientes, pues cada vez que llueve, tienen que pasar momentos agobiantes donde exponen las viviendas y, lo más importante, hasta la vida.